Estar vivo no es lo mismo que vivir. La vida no son los años. La vida son momentos que la forman día a día y tú la mereces. Vívela de la mejor manera y cada día haz algo que la mejore. Solo uno está creando la imagen y puedes hacer que lo que ves en el espejo mejore a voluntad con acciones. Nunca mejorará sin que tú hagas que suceda.